China Suárez y su incondicional a Lali Espósito Lali Espósito hizo historia este fin de semana al convertirse en la primera artista mujer en llenar el Estadio Vélez Sarsfield con su exitoso Disciplina Tour. Durante el show estuvieron presentes algunos de sus mejores amigos del mundo del espectáculo. Entre ellos, Peter Lanzani, Jimmy Accardi y Nicolás Vázquez, Mary del Cerro, Mika Biciconte y Fabián Cubero. Pero debido a su atareada vida, María Eugenia Suárez no pudo estar presente en el evento de su amiga pero quiso recordarle su gran apoyo y admiración a través de sus redes sociales. Sobran las palabras. Orgullo poder decir que te vi crecer muy de cerquita, ya te escribí todo por privado. Pero qué orgullo Lalo, verte ser la número uno arriba y abajo del escenario, dijo la ex Cassiangles en sus historias de Instagram. Sumando un video resumen de lo que fue el recital. Lali Espósito y la China Suárez se conocieron en el año 2003 cuando juntas interpretaron a Malena y Pilla en el programa infantil de Cris Morena. Rincón de Luz. Desde entonces fueron inseparables y por 20 años formaron parte de los momentos más trascendentes la una de la otra. Algunas de sus otras actuaciones juntas se dieron en la tira Cassiangles y Solamente Voz. Luego sus caminos personales comenzaron a separarse debido a las ansias de Lali de convertirse en una cantante internacional y de la China de continuar con su carrera de modelo y actriz. La última aparición juntas de las estrellas se dio en agosto de 2022 cuando Lali sumó a la China a su chape tour. El beso entre las colegas se dio en el país vecino de Uruguay y generó gritos de emoción entre todo el público. Antes de retirarse del escenario, la novia de Roger King tomó el micrófono y le dijo a su amiga, es la fiesta más divertida a la que fui en mi vida. Te amo. Incluso quienes se han convertido en la fans número uno de Lali son las hijas de la China. Rufina y Magnolia, que en muchas oportunidades se han fotografiado con la cantante mostrando su admiración. Ella es la ídola que quiero para mis hijos el día de hoy y de mañana. Lali, más guerriera. Las amo, escribió en una de las muchas oportunidades que Suárez llevó a sus niñas al concierto de su colega.